Hey que show anacondos como estan? espero que esten muy bien, bienvenidos a la quinta parte de este videojuego que la verdad es que me encanta y me gusta y la verdad es que estoy super emocionadisimo de poder subirlo a este canal en el cual pues obviamente habíamos empezado con unos vlogs pero después ya damos la oportunidad pues ya hemos podido subir un poco mas de gameplays que es lo que mas o menos a mi me gusta asi que bueno ya he adelantado un poco en lo que seria el modo historia no les explique como en otros videos el armado del rompecabezas de este mundo que se llama clanker caverns que ahorita mismo se lo voy a enseñar porque obviamente ya habia adelantado el video pero la verdad es que ese día había estado super fatal y no habia tenido tiempo pero pues ya habia avanzado en el nuevo historia asi que no les pude ver no les pude enseñar pues como habiamos armado el rompecabezas de este mundo asi que les presento aqui esta el nombre es clankers cavern osea la caverna de clanker el cual pues es un personaje bastante bastante peculiar que pues ocupa mucho espacio en el sentido real asi que bueno practicamente estamos como en unas tuberias una cosa super extraña y bueno nos volvemos a encontrar a nuestros amiguitos cangrejos que como ya los habiamos visto en treasure trove cove pues vienen a causar unos problemas y sobre todo pues tambien vamos a encontrar a unos pequeños gusanos si se le puede decir pequeños que tambien nos van a causar un poco de dificultades se los presento son estos gusanos de aqui si no son tan pequeños como ya les habia comentado pero trataremos de matarles y de sacarles todo el jugo uah uu ese que me lo he pasado que me lo he pasado pero le voy a matar y bueno como ya les habia comentado en videos anteriores ademas de las plumas rojas tambien tenemos aqui plumas pues doradas no podre decir que amarillas no son plumas doradas que pues en este mundo vamos a aprender a usar asi que es mejor que vayamos juntando cada una de estas plumitas que la verdad es que me gusta mucho el color que lleva y pues bueno y entonces vamos a dejar un poco de hacer el tonto uu 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 vamos a cambiar un poco la perspectiva uu 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 y vamos ya como ya pueden ver que nos esta avisando nuestro amigo Goro ya veamos ya pasamos nuestro nuestro récord de notas y es porque ya hemos estado aquí así y aquí debe estar y también puede ser así que bueno vamos ya entrar de lleno a lo que es el mundo no perdemos más tiempo así que bueno vamos a ver vamos a empezar la verdad es que en este mundo se tiene que ser muy rápido en cuanto a las misiones bajo el agua ya que como pueden ver pues tenemos muy poquito el límite de respiración y bueno como pueden ver pues ya estamos hablando con nuestro amigo clan que eres un tiburón mecánico muy 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 grande y más o menos nos está comentando que pues le falta la respiración no puede respirar y que se está muriendo lo cual es raro ya que pues obviamente es un tiburón y por sobre todas estas cosas es un tiburón mecánico así que pues la misión que vamos a hacer principalmente y es porque es súper importantísima para volver a hacer otras misiones es hacer pues la misión de clanker que es pues liberarlo sacarlo a flote y la verdad es que es súper complicadísimo este nivel ya que pues en la respiración no es mucho de nuestro agrado somos nosotros como somos un oso y un pájaro que ustedes me entienden así que bueno vamos a hacer esta misión vamos rapidísimo porque pues obviamente no me gusta tardarme tanto en los videojuegos obviamente empieza a ser algo de tedioso así que bueno vamos a bajar rapidísima mente y pasamos por aquí que ya se me ha olvidado donde era que ya se me ha olvidado y ya se me ha olvidado y es ahí ok ya lo tenemos y así que vamos a subir de nuevo a la superficie como pueden ver es que se nos va súper rapidísimo la respiración o sea prácticamente no aguantamos nada en el agua así que pues por eso que la misión están más que nada que las otras tiene que ser súper rapidísima y bajar súper rapidísimo y ser súper 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 ágil y sí mismo y entonces igual así que vamos a encontrar aquí a un pequeño amiguito que nos va a ayudar a respirar así que tenemos que montarlo inmediatamente porque si no y ahí está y ahí lo tenemos este nuestro amigo que no sé cómo se llame por cierto y y y y nos da un poco de aire se llama club no sé que sea club pero se llama club y que vamos a pasar por las llaves la misión es es pasar tres veces por la misma llave o por pasar por la ranura de la llave para que se abra el seguro así que vamos haciéndolo rapidísimo vamos a que no nos maten de todas maneras si nos matasen pues obviamente la misión se queda ahí espero que no se y ya estamos entonces de vuelvo ya lo hicimos y cosas no es tan difícil en cuanto a la dificultad de hacerlo o sea de la acción es es dificultoso en el sentido de que tenemos que estar en bajo el agua y eso es súper complicadísimo uy 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 que lo agarro que lo agarro que lo agarro no es cierto a ver a ver si si lo agarro 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 vámonos 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 rápido rápido vámonos 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 que si alcanzamos que si alcanzamos que si alcanzamos que si alcanzamos sí 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 nos quedan tres 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 misiones en las que más como vulgarmente se podría decir me suda porque es súper complicada en el sentido de como ya les comentaba en el sentido de la respiración que se te muere y bueno entonces bueno si algunos pudieron haberse percatado no agarramos las notas de ahí porque no vamos a perder tiempo regalando las notas como siempre o en los vídeos anteriores no agarramos las notas porque obviamente es una desperdición de tiempo en el que tenemos que en el que podemos estar agarrando las piezas para no tardar más o menos mucho en todas las misiones y como yo ya les había comentado en todas las misiones trato de que sean por lo que en cada uno de los vídeos trato de que sea por lo menos unos cinco minutos de vídeo así que pues vámonos rapidísimo y allá vamos como más o menos como ocho entonces trato de que sea lo más rápido y lo mejor explicado que se pueda y en lo que explico sea bien o mal y me caigo y hago el tonto así que que me voy con cuidadito que me voy con cuidadito la verdad es que como ya les había comentado en otros vídeos y no es justificación en jugar en el en la computadora y más estos juegos así como que de aventuras es muy 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 complicado y yo por eso casi no no me gusta jugar mucho en el celda aquí precisamente por lo mismo porque es así como medio torpe en todo lo que son los personajes y todo eso son súper torpes a la hora de caminar por el sentido de que pues obviamente también el teclado no te permite hacer mucho mucho movimiento así que pues obviamente por eso no tanto tanto así que vamos a hacer otra misión las misiones aquí igual son súper sencillas o sea no tienen un cierto grado de dificultad así que por eso tanto de que sea lo más rápido lo más divertido que se pueda y si le reventamos bueno de cosas es complicado ahora la misión es darle tres veces al viento y del otro lado también en alguno de los dientes debe de aparecer una pieza así que creo que estábamos más posicionados así que vamos a esperarlo vamos a esperarlo y es más o menos nos estaba explicando que tenía un dolor de como de dientes como de muelas más o menos así que para liberarlo teníamos que tumbar de los dientes es complicado y después nos dice pues que ya se siente un poco mejor y entramos espero que éste sea el de la de la pieza si venga yo pensé que era del otro lado no sé yo me estaba imaginando vano a ser del otro lado pero me la quise jugar por este lado así que vamos a agarrarla como pueden ver estamos dentro de este amiguito y es súper asqueroso debemos salirnos y bueno ya no solamente nos faltan dos piezas por por explicar la verdad es que simplemente estoy como que improvisando el juego porque como ya les había comentado hace mucho tiempo que ya no lo toco así que pues más o menos estoy como que improvisando el juego y es de lo que me voy acordando o sea me acuerdo a que ahí estaba el cigarro del diente o sí no 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 así que no sino que no sé quién es Las primeras misiones, o por lo menos las misiones en las que me trato de acordar, son las más sencillas, como pueden ver, quitarle el dolor de muelas al hombre este, recoger las otras que estaban en la parte de arriba, son misiones súper sencillas, pero pues a decir verdad, a veces que sí, después un poquito de trabajo, el acordarse de tantas cosas. Así que, no sé que otra misión pueda ser, aquí no me acuerdo que otra, creo que adentro de este clavito podemos encontrar, me parece, que es la, nos encontramos a Burles, dentro de este tipo, o sea, dentro de Clanker, que es en lo que nos explica lo de las plumas doradas, Pero, creo que me acabo de equivocar, por lo que ahorita veo, lo que acabamos de ver, como ya le habíamos explicado en otro video, me parece que fue en el primero o en el segundo video de lo que es Treasure Truck Go, Que es que en algunos, en algunos mundos, vamos a ver esos botoncitos con el rostro de la bruja Grutilda, que al golpearlos, pues nos van a abrir secretos dentro del castillo, Que obviamente esos secretos van a ser, pues, pues, pues piezas, piezas escondidas igual que en el castillo, muy parecido al Super Mario 64, por algunos que lo hayan jugado y dicen, ah, pues más o menos tiene la similitud De que en los mundos, pues, en el espacio, como principal del juego, se van dando, pues, secretos, es lo mismo, solamente que aquí, pues, hay que apretar el botoncito Para que te salgan los secretos y hacer, pues, obviamente, cosas sencillitas, así que vamos a ir a por, creo que es la puerta, a ver, fuera del diente Liberando a Clanker, eh, y las dos de arriba, son cuatro, me parece que esta es la quinta, y con esta vamos a terminar el video No, 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 como pueden ver, pues, esas son navajas, y van súper lentas, eh, en el próximo video, cuando expliquemos lo de las notas doradas, verán que esa, que hay otro túnel con otras navajas Pero, eh, pues, ya van un poco más rápido, así que pasamos por aquí, pasamos por aquí, uy, 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 que no me doy, 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 que no me doy Y ahí estamos Así que bueno, chicos, eh, creo que se me adelantó Con este video me despido Sin antes decirle que si te gustó el video Pues obviamente regálame un like, que la verdad es que me ayuda Súper, bastante Y pues si te han gustado los demás Vídeos, la temporada Uno de Alexis Miller Sobre obviamente los vlogs y todo esto Y pues También igual los anteriores gameplays Pues obviamente Puedes suscribirte Es totalmente gratis No tienes que ir a robarle la tarjeta de crédito a tus padres Ni tampoco tienes que ir a vender droga Ni vender algún órgano Tuyo, tampoco vender algún cuerpo O cosas de esas Ni meterte a ninguna banda Delictiva para sacar dinero Para poder suscribirte a mi canal Es totalmente gratis como ya se lo habíamos dicho El botoncito está allá abajo Está en la parte derecha De pues obviamente mi foto De perfil Así que bueno, como siempre Les digo, hago mucho rodeo en las despedidas No sé por qué Es súper chistoso Esto, es como que No me quiero despedir, quiero continuar el video Pero, pues no obviamente Como ya les había comentado No quiero hacer tan tediosos los videos De que sean media hora 50 minutos Porque entonces Pues como que se pierde un poquito El interés y la acción Y más por estos juegos Que es un síntoma Uy, uy, uy Entonces Ya, para terminar Y para despedirlos Y dejar que hagan sus cosas De chicos De chicas De niños De niñas De adolescentes De adultos Pues Si te ha gustado Si te ha gustado los videos Y todo esto Pues déjame en los comentarios Que te ha gustado de este video Si hay algo que no te haya gustado De este video U de los otros videos Pues también lo puedes comentar Y yo con mucho gusto Si es una pregunta O una recomendación Pues te estaré yo respondiendo Y pues si es alguna opinión O algo así Pues obviamente Te daré Te daré las gracias Y trataré de mejorar En ese aspecto En el que tú me estás comentando Así que bueno Terminamos con 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 Y bueno Pues un besazo a todos Cuídense mucho Y bueno Pues las estaremos viendo A la próxima Un abrazo a todos Y Chao Chao Chao